Hola que tal muchachos, yo soy Reisi, muchísimas gracias por poner otro en mi video, se lo agradezco de fondo mi corazón, sí Y yo sé que hace mucho, pero nada, aquí estamos Muchachos, al día de hoy vamos a hacer una receta súper fácil, no tiene mucha explicación Pero me encanta porque no involucra estufa, horno, ni nada Vamos a hacer un ceviche de filete de atún, súper fácil, súper rico y menos tiempo en la cocina Entonces nada muchachos, recuerden suscribirse a este canal si les gustan las recetas Y activar la campana de notificaciones Y también quería decirles muchachos que se mantengan en salud, se mantengan a salvo Lo más importante, lo más, lo más importante ahora mismo es la salud y eso no tiene precio Entonces nada, vamos a empezar Bueno muchachos, y lo bello de esta receta es que vamos a mezclar todos los ingredientes en un bol Precioso Entonces les voy a dejar específicamente lo que necesitamos en la descripción Pero vamos a mezclar la atún, febradamente picada en pedazos no muy grandes, no muy pequeños Cebolla, tomate, ralladura de lima, zumo de lima, cilantro Y lo vamos a mover, lo vamos a tapar, a cubrir con lo que sea que ustedes puedan Lo vamos a llevar a la nevera y vamos a dejarlo por aproximadamente una hora y media, dos horas Yo les recomiendo que no lo dejen más de dos horas porque después de las dos horas el atún tiende a ponerse un poquito duro Por eso les dije que no lo corten en pedazos muy grandes ni tampoco muy pequeños Bueno muchachos, y eso era todo, una receta súper fácil pero súper rica Y con unos frititos, tostones, para la gente que dice tostones Pues muchísimo mejor Muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!